a continuación 2 de octubre, hora 4.44, voy a morir, ustedes dirán que pasó, es que doy por mi agufita están bailando no sé por qué nunca me van a engañar putargas, nunca maldito era un rayo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía cuando el morado estaba así cuá, cuá, cuá ojo bajo dicho, cuá 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 adiós A ver, espérate Como, y ah, que no Como están Y yo leí por las botas A ver, no se nota a ver A ver No se nota a ver Pero, ahí está las botas Por si no la vieron Parezco Ok Y no era la que acaba de pasar Por Dios, ya lo acabo de ver en la cámara No creas que no te vi, hijo de madre No creas que no te vi Bueno, eh, sí, ya Me da bastante miedo, la verdad Pues, pues, ¿sí? Tengo miedo, la verdad, no sé por qué Se dan Tengo miedo, güey Que me encantan los zapatos Es que, pues, no Lo siento, pero es nuevecita Hace como dos horas lo compré Pero, ¿qué? No me llamo comida Estoy dentro Hola, voy a poner a Daniela Por ejemplo, esa muñequita que está ahí Esa muñequita que está acá ¿Sabes por qué está feliz Bataraza? Disculpa, ¿por qué? Cuéntame ¿Por qué? ¿Por qué? También está de cumpleaños ¡Eh! ¡El libro también! ¡Qué bonito! ¡Ven a su cumpleaños, Bataraza! ¡Ven a su cumpleaños! ¡Ven a su cumpleaños! ¡Ven a su cumpleaños! ¡Ven a mi venido! ¡Ven a mi venido! ¡Ven a mi corazón! ¡Ven a mi galleta! ¡Ven a mi galleta! ¡Ven a mi galleta! ¡Salud a Youtuber! ¡Ven a su cumpleaños! ¡Ven a su cumpleaños! Es que estoy sola, me da miedo guardar Players Perroquin Yo estoy mirando Yo entro al lugar secreto Secretos no descubiertos Número 1 Si ya las vamos a investigar Ven, ven Ven Ya Estamos a salvo Estamos a salvo por ahora Por ahora Yo no voy a ir a ver mi canal Bueno El problema es que tengo un intro y no lo tengo ahora Antes de que grabes Bueno, eso es todo por el video de ahí Les voy a seguir grabando con Gaby Despídate Gaby Pide De nuevo Chao